Este domingo 11 de junio el Cuerpo de Bomberos tendrá una actividad educativa en el Parque de Ciudad Neyli. En este evento usted y su familia podrán conocer más acerca del trabajo que realizan los bomberos. Además, podrá disfrutar de charlas de prevención. Tendremos diferentes actividades como charlas de RCP, tendremos el Rally Bomberil, tendremos también un ejercicio guiado de lo que es el plan de emergencia, para que todos puedan participar y va a ser bastante bonito. ¿Va a estar o va a durar varias horas acá? Aproximadamente unas 4 o 5 horas. La idea es compartir con la comunidad y explicarle las diferentes cosas que nosotros hacemos, nuestra labor de rescate y de prevención. Aparte de ustedes, ¿viene alguien más o solamente ustedes van a estar este domingo? Bueno, vamos a participar en conjunto con la Cruz Roja, la municipalidad, ¿verdad? Y todos están invitados para que vengan. ¿Siempre lo hacen? ¿Todos los años? Esta vez lo estamos implementando como un plan para acercarnos más a la comunidad y también hablarles un poco de prevención, ¿verdad? Y compartir con todos en general. Muchos desconocemos la labor que hace el bombero. Claro, la labor del bombero es bastante amplia, ¿verdad? No es solo incendios, sino que también nosotros realizamos controles como lo que es el escape de gas, también realizamos cortocircuitos, accidentes de tránsito, rescate de animales y, en fin, ¿verdad? Un sinfín de emergencias que tenemos que tratar de ver. Lo hemos visto en ataque de abejas. Sí, es una emergencia, pues, compartida, ¿verdad? Estamos en un momento que las abejas son muy importantes, ¿verdad? Son una especie que está ahorita cuidada, ¿verdad? Inclusive por la legislación. Y lo que se hace es en conjunto con otras instituciones, pues, tratar de rescatarlas y ubicarlas en un lugar seguro. En cuanto a la actividad del domingo, ¿se había pospuesto, ah? Se había pospuesto porque había otra, una actividad que se fue un poco ahí como que chocó, ¿verdad? Pero ya están invitados nuevamente a esa actividad, ¿verdad? El once. También hemos visto que han, creo que hay la misma actividad que se ha hecho en otras estaciones. Correcto, se está, bueno, nuestro batallón, que es el batallón sur, ¿verdad? Está implementando estas actividades en todas las zonas, como lo es Puerto Jiménez, Golfito, Ciudad Neili, Palmar, San Vito. Y también va a tocar en Pérez de León. Ok, en esta participan todas las familias. Claro que sí, ¿verdad? Todos están invitados en general, todo el público, los que son niños, adultos, ¿verdad? En general, la idea es que estén ahí para que puedan compartir con nosotros un momento agradable. En el parque de Ciudad Neili. En el parque de Ciudad Neili, correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!